Bueno y nos venimos aquí a la feria de Coatepeque Yo le quería hacer una broma a mi amigo Alexis De tirarle esto por la espalda Pero se nos atravesaba un poco de gente Vea la reacción Esperame, espera, no, esperame Me acaba de dar un patojo de guarro ¿Por qué me diste? ¿Y por qué la va a agarrar? Me va a dar otra vez con eso Ay, ¿con qué me diste vos? ¿Me pasó algo? Sí, me pegó aquí ¿Quién es? No sé, me tiraron ¿El Andrés? ¿Los niños vienen aquí? A ver, ustedes sí Es que sí me dieron, va con una... Eran los que están hasta allá, venían cogiendo Miren, ahí están todos ¿Tal vez están con esa cosa? ¿A agarrar al Andrés? Sí, es que sí me dieron No te hagas feo y tal vez a ver qué Sí, voy a ver No, nosotros... No, 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 no Hazme un favor Hazme un saludo de la cámara Mira con cariño ¿Con el carro? No, con aquel trapo le dio, miren ¿Seguro? ¿De verdad? ¿Nosotros venimos? No, no, no Mira, me ibas a pintar con eso Quiero ver con qué me ibas a pintar No ¿Me ibas a hacer con eso pasar? No, alguien Sí, no, no fue este Mira, pasar, pasar ese bote vos ¿Verdad? Mira, vení, vení Fuiste vos ¿Qué te hiciste? Hacedme un favor Le damos un saludito a la cámara Mira que esto es una broma ¿Saludame? Buena onda, gracias Sí Y ahora mucho ojo Porque aquí nos pusimos a jugar con la comunidad ¿De verde? ¿De verde? ¿Cuál verde? El de verde, se tiró ahí ¿Dónde el este? ¿Quién? Un chavo ahí se escondió otro El de verde, joven Tal vez fueron ellos Tal vez fueron ellos No, no, ¿por qué me tiró la bola vos? Yo no fui Te lo juro que yo no fui Y cuidadito porque ahí viene el poli En valentonado Yo estoy tomando mi agua Yo estoy tomando mi agua aquí ¿Ah? Primero aceptar tu error ¿Perdón? Primero aceptar tu error Segundo me eché la culpa a lo que no Si tiraste tu basura Y no llegó donde vos querés Y no era para él Pedir disculpas No digas que nosotros estamos diciendo Disculpas Yo no dije que nosotros estamos diciendo Mentira Yo solo dije que yo no había sido Que tal vez habían sido otros ¿Vos creaste? Porque yo estaba al atrás de vos De ti Estaba bien difícil de decir ¡Derva! 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 ¡Va! ¡Sigue! ¿Qué onda vos? ¿No fui yo? ¿Ah? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué tipo? Si te miras en la mano ¿Ah? ¡Pelativaste! Pero no fui yo, lo juro ¡Ah! Te juro no fui yo ¡Ah! ¡Ah! Preparate Ponete en marcha Para hacerte para acá ¿Por qué fuiste? Ponete en marcha para acá Ahí, ahí, ahí ¿En qué me diste? ¿Cómo me diste? Hacele como me la tiraste ¿Cómo fue que la tiraste? ¿Cómo fue que la tiraste? ¿Cómo fue? ¡Ah! Te voy a demandar ¡Ah! ¡Ah! Le doy un saludo 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 Tranquilo Le doy una broma Ya La mira cada día más cerca de usted